bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa nueva en residencial palo alto en ciudad pacífica en san miguel la propiedad tiene 88 metros cuadrados de construcción sala comedor cocina tres habitaciones dos baños completos área de lavandería tomas y drenajes para aire acondicionado en las habitaciones para más información al más 503 72 22 17 00 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por seguirnos!